Ecuador, Ecuador, esa es tu música, viva Patriotas Adrián, 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 toda la cotidiana, toda la esperanza Archidona de la Camaña, viva, viva, viva Viva, viva Archidona de la Camaña, viva, viva guía, viva, viva Akira, anda a la Tileen, a la Tileen Tai, a la Tileen T objectiona de la Camaña ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va a brindar! 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 ¡Aquí va a brindar!